¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, como habéis visto, aquí abajo en el título os traigo un vídeo sobre los últimos favoritos, los productos que más estoy utilizando últimamente. No son los productos que he utilizado durante los dos años que no nos hemos visto las caras, porque durante ese tiempo, la verdad, entre que he estado de pandemia, entre que luego estuve trabajando un poco en almacén, que no estaba de cara al público tal cual, porque más bien hacía los pedidos y así, una cosa y la otra, no me he maquillado mucho, pero últimamente sí que estoy un poco en modo más coqueta y me estoy maquillando más, y siempre al final, o casi siempre recurro a los nuevos productos, así que os los voy a enseñar, porque sé que es un tema que os suele interesar. Perdonadme si escucháis de fondo a Kuma, pero está conmigo, y bueno, se la oye, porque, bueno, es que este vídeo, la verdad es que está siendo muy, muy, ¿cómo se dice? Muy accidentado, es la tercera vez que lo grabo, no me funcionaba el micro, luego resulta que no estaba grabando con un micro, sino con dos, entonces se oía la voz doble y parecía Zoiber, el de Futurama. ¿Zoiber? No, Bender, el que es un robot, ¿no? El robot. Igual hay gente muy joven que no sabe quién es Bender, pero sí, Bender. Luego ha entrado un moscardón del tamaño de mi cabeza, que digo, hola, ¿estás pagando alquiler? Porque creo que no. ¿Gigante? Bueno, Kuma, viene. ¿Quieres saludar a las chicas, mi amor? ¿Las quieres saludar? Seguro que te echan de menos, cariño, ven. Ven, mi vida, ¿quién es este canal sin ti? Si es que eres la alegría de este canal, tú, si eres la estrella. Ven, ven, que te ven las chicas, ven. Ven, mi amor, te hemos puesto hoy la pipeta, ¿verdad? Y esta es un poco... Ven, mirad, mirad esta cosa. Mirad esta cosa, si es que no se puede ser más linda que esta. Es que hueles un poquito, hueles un poquito a pipetita. Pero bueno, yo te quiero igual, ¿vale? ¿Les saludas a las chicas? Adiós. Venga, corre por ahí. Total, que ha sido un vídeo muy accidentado, pero voy a ello. Por cierto, hoy he tenido un poquito de traumita con las canas. Pero vamos a correr un tupido velo, porque yo me las arranco. No llevo nada bien el tema cana. ¿Que se me caigan las tetas? Pues mira, ya como que lo he asumido, ¿sabéis, no? Que te quiero decir, 34 años, toquemos madera, que ojalá sean muchos más. Mejor cumplir años que no cumplirlos. Pero el tema cana, chicas, que lo llevo fatal. Encima, con la ansiedad me salió una de canas. Total, que hoy vengo a enseñaros los productos favoritos, como os he dicho, y voy a empezar. Voy a empezar por el cuidado de la piel, que la verdad solo os he metido un producto, porque tengo muchos que me están gustando, pero realmente favorito que diga, lo utilizo siempre, es este, que es el Repair Hero de Yepoda. Soy medio boba, porque yo compré bastantes cosas en la marca. De hecho, creo que compré toda la rutina completa. Y me gustó un montón, pero hay productos que me parecían como más especiales. Entonces, cuando tuve que reponer, porque gasté el limpiador en espuma, el limpiador en bálsamo, el tónico, todo lo he pagado yo, ¿eh? Yo nunca he colaborado con Yepoda. Ojalá, Yepoda, si me estás viendo, estaría muy bien colaborar, pero yo me he apoquinado todo lo que he usado. Y, bueno, pues, cuando repuse, dije, voy a reponer los dos serums que son como más especiales, ¿no? Que es el exfoliante, el de noche, el de Purify y el aceite. Pero este no lo repuse porque me pareció que iba a ser un serum más normal y luego resulta que cuando empecé a utilizarlo más en profundidad me gustó muchísimo y es mi favorito y no lo he repuesto. Y tengo que hacer un pedido para reponerlo, pero bueno, ya lo haré. Es el de Repair Hero, lleva niacinamida y probióticos. Me gusta mucho, lo utilizo yo casi siempre de mañana. Yo creo que puedes utilizarlo de noche sin problema, pero yo siempre... Sí, puedes utilizarlo de noche. Pero yo siempre lo utilizo de mañana, de noche, utilizo más el exfoliante o el de aceite u otros serums que yo tengo, pero este de día lo utilizo mucho y la verdad es que para mí es un muy buen producto de la firma. Deja la piel muy suave, muy bonita, me parece un muy buen producto y para mí se ha convertido en un favorito de la firma, sin duda. Vale, vamos a pasar ya al condumio maquillístico porque de lo que es skin care no tengo nada más. Lo siento, de verdad, si escucháis roncar a Kuma, pero como no tiene casa para ponerse, ella se pone a mi ladito, entonces está roncando a mi lado. Entonces vais a escucharla y te quiero decir, se llama Kuma por algo, ¿no? Kuma, oso en japonés, porque ronca como un oso, como podéis observar. Su nombre no es casualidad. Mira que yo la amo, ¿eh? Pero no tiene más sitios donde ponerse que ahí, para que la escuchéis bien, para que no os olvidéis de ella, por si se os había dado por olvidaros de ella en estos dos años. Total, pasamos al maquillaje de rostro. Como CC Cream, es verdad que yo no me maquillo la piel todos los días, ni muchísimo menos. Si salgo el fin de semana a cenar o a comer, me suelo poner base de maquillaje, pero si un día rollo voy a algún sitio y me apetece llevar una piel un poquito más pulida, pero sin llevar una piel maquillada, a ver, maquillada sí, pero no muy, muy maquillada, no me pongo base de maquillaje y me pongo CC Cream. Escuché muchas veces a Luchi, si me estás viendo, un beso gigante, preciosa, hablar de la CC Cream de Herborian y dije, la voy a probar, porque si Luchi dice que es buena, yo de Luchi me fío con los ojos cerrados y la compré. Me gusta mucho. De hecho, es un vídeo de favoritos. Es la tono Claire, lleva un SPF 25, cosa que está súper bien y a mí no me convencía mucho porque es de estas CC Creams que son blancas y cuando tú las extiendes o las con el dedo, pues se convierten en colorcito. ¿Qué pasa? Que yo soy muy tiquismiquis y a mí no me gusta mancharme las manos cuando me maquillo. Entonces, estas cosas que tienes que extender con los dedos me dan como más tal. Creo que con brocha se podría hacer, pero bueno, yo este tipo siempre las extiendo con los dedos me da la sensación de que con el calor de la piel se van a romper mejor las esferas de color y no sé, siempre lo hago así. Me gusta mucho como me deja la piel. Recién aplicada me veo como un dorito, como un cheto, naranja, como un risqueto. Qué buenos están los risquetos, por cierto. Pero a medida que se va sentando como que siento que queda mejor. Me gusta mucho. Deja una piel muy natural, queda una piel vestida, pero a la vez se ve a trasluz. Si tienes una pequita, una venita, un tal, se aprecia, pero la piel queda como muy unificada, te da como un aspecto de buena cara al instante y la verdad es que me gusta mucho. Yo tuve una Zizi Bibi no me acuerdo de este estilo de Kiko hace mucho tiempo y me gustó. Lo que pasa que luego por el tener que extenderla con las manos es como que esos productos los saqué de mi lista y dejé de comprarlos. Pero como Luchi la recomendó, la compré, la utilicé y me flipa. Así que eso cuando no quiero llevar una piel como muy. Cuando ya sí que me apetece maquillarme, la Taint Miracle de Lancome. De verdad, yo utilizaba mucho la Taint Idole Ultra que es como, digamos, misma base, pero en versión mate. Cuando una vez mi prima me la regaló esta, no esta, pero el mismo tono que tenía el envase todavía, el tapón todavía transparente, me la regaló y yo la tenía ahí, no la utilizaba. Cuando me dieron la isotretinoína para el grano este que tenía que podía pagar el alquiler como el Moscardón porque más o menos ocupaban lo mismo, era así. Entonces cuando tuve el quiste ese tal y me dieron el Rakutan, pues empecé a utilizar bases más jugosas y entonces cogí de mi cajón esta y la utilicé. Me encantó. ¿Qué pasa? Que mi piel ya no está como cuando utilizaba el Rakutan pero la edad que yo os decía, amigas, que yo lo digo por algo, también pasa factura en la piel y ya no tengo la piel tan mixta grasa como la tenía antes. De hecho, diría que tengo una piel normal, deshidratada. algún brillito por esta zona pero nada extraordinario. Entonces ya las bases tan mates si voy a salir una noche hasta muy tarde o es una noche en la que sé que va a pasar mucho calor, es verano, voy a estar en un sitio muy cerrado que sé que voy a poder sudar, tal, quizá me ponga una base más mate pero para hoy, por ejemplo, que voy a ir a cenar con amigas para celebrar el cumple de mi amiga Nerea, bueno, hoy, vosotros lo vais a ver en jueves pero hoy es lunes. Bueno, pues para eso, por ejemplo, me he puesto esta. Para cosas así más del día a día que no voy a necesitar una base que me aguante tanto, me gusta mucho más, un aspecto un poco más jugoso y sé que me estoy haciendo mayor por dos cosas, porque me he comprado un carrito de la compra para ir a hacer los recados y porque las bases me gustan más jugosas y por las canas, claro. Eso es un detalle claro de que me estoy haciendo mayor. Entonces, nada, ahora utilizo esta mucho más, no a diario, porque no me maquillo a diario, pero sí que cuando me quiero hacer un maquillaje un poco, piel un poco más vestida, voy a esto, no voy a bases tan mates a no ser que. Es decir, a ver, si quiero salir de fiesta rollo tal, que eso no pasa hace siglos porque de verdad estoy en un modo cromañón que no quiero seres humanos a mi alrededor que estén sudando y que me empujen, así que de fiesta salgo muy poco, pero si hubiera una cena tal, algo que sea, que son muchas horas, una base mate Tinti Dole Ultra Wear de Lancome. Como hoy voy a ir a cenar, pero es algo más, no me hace falta que me dure tantas horas y no voy a estar en un sitio que me va a hacer que la base sufra la Tinti Miracle de Lancome y si voy a ir rollo a hacer unos recados pero quiero ir un poco mona, pues me pongo la Cici Cream d'Erborian y todos contentos. ¿Ha quedado claro, no? Espero que sí. Una cosa os voy a decir, el otro día fui a una tienda y vi esta taza. ¿Necesito yo una taza? No. ¿Bebo yo infusiones, manzanillas, leche caliente, café, algo que necesite ponerse en una taza con asa? Yo entiendo que las es para no quemarte, ¿no? Porque esto está caliente, yo no bebo bebidas calientes. ¿Tengo yo tazas en mi armario? Sí. ¿Necesitaba una taza más? No. ¿Podía dejar yo una taza rosa, neón en la tienda y no llevármela? No. ¿Soy una caprichosa? Sí. ¿Tengo que darle uso? Pues también. ¿Es bonita? Un rato. ¿Caprichos? Oye, mira, mientras sean caprichos de 3 euros no vamos tan mal. ¿Corrector? Como corrector estoy utilizando muchísimo y me encanta y he leído por ahí en algún comentario que lo van a retirar porque sabéis que Essence retira productos cada X igual que Catrice y cuando van a hacerlo les bajan los precios y he leído por ahí que creo que en un vídeo de Bailao MK que de hecho es a ella quien se lo vi y por quien lo compré. Me fío mucho de su reseña siempre y lo compré por ella y en un vídeo suyo he leído como que lo iban a retirar en un comentario que le ponía a una chica. Espero que no. pero es el Skin Loving Sensitive de Essence me gusta muchísimo pone que lleva aloe vera que no es comedogénico me gusta mucho porque cubre bien la ojera sin ser muy pesado sin resecarla sin dejar pesadez sin hacer líneas sin cuartearse es un corrector muy bonito tiene un aspecto muy jugoso yo tengo el tono pues no sé qué tono tengo porque se me ha borrado pero juraría que el más clarito el 0.5 creo me gusta mucho es un corrector que funciona muy bien ya os digo sin hacer todas esas cosas que os he dicho ni resecar ni ser pesado ni cuartear ni nada cubre bien queda jugosito queda natural es el que llevo hoy también y de verdad para mí es un día de corrector me gusta mucho y además tiene un precio irrisorio no sé si creo que no llega a los 4 euros entonces la verdad es que para mí es muy buen producto lo uso mucho y por eso están mis favoritos también para el rostro otro motivo es por el que sé que me estoy haciendo mayor he dicho que eran dos pero no son unos cuantos empiezan a gustarme mucho los productos en crema para la piel yo siempre he sido todo polvo 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 cuanto menos uy como suena eso cuanto menos brillos mejor cuanto más mate mejor cuanto más efecto empolvado mejor mejor ahora no para contorno Fenty Beauty en el tono Amber es un tono topo grisáceo que me gusta mucho para contornear yo antes utilizaba para contornear el Hula de Benefit que también es un favoritísimo pero creo que muy a mi pesar es un producto que ya no fabrican y lo tengo temblando esto es lo que me queda y no lo encuentro ni en la web de Benefit ni en la web de Sephora ni poniéndolo en Google y dándole a Shopping que te sale no lo encuentro entonces sobreentiendo que lo han retirado ahora los veo juntos y digo como podía utilizar yo esto antes para contornearme pero si amigas lo hacía y me encantaba contorneaba con el Hula directamente ahora como el Hula se me estaba acabando y necesitaba una reposición cogí el Fenty Beauty tono Amber porque la gente hablaba bien de él decían que era más grisáceo y tal pero dije bueno tampoco me importa que sea grisáceo para contornear ahora lo que hago es contornear con el de es que claro en la cámara me veo al revés y estoy me contorneo con el de Fenty Beauty y luego me doy un poquito de bronceado rollo un poco de tono con el de Hula hoy me he contorneado con el Amber y luego he dado lo que es el colorete con el Hula antes contorneaba con este porque solo tenía este ahora utilizo los dos esperando que este no se me termine se terminará pero es un producto que me ha encantado es el producto por el que yo empecé a aficionarme a los productos en crema en stick y así me gusta un montón los utilizo mucho y yo nunca pensé que me van a gustar este tipo de acabados de cosas en crema pero sí y además de esos productos en crema estoy utilizando también mucho un colorete en crema que es de Rare Beauty en el tono Encourage me encanta este colorete es un tono rosita tostado quemadete un poco rollo Blast Baby de MAC es este de aquí y me gusta un montón se trabaja muy bien queda muy bien en la piel aguanta mucho y la verdad es que lo uso mucho a veces los utilizo simplemente así y otras veces lo que hago es sellarlos con un colorete en polvo cuando utilizo el Hula a modo de colorete como he hecho hoy lo suelo sellar con el Mais Den Blast de RMS es este tono muy bonito y la verdad es que el acabado que tiene lo que es el grabado del polvo es precioso es este tono de aquí siento que en el Swat se ve más rosado de lo que es en verdad en verdad lo veo un poco más nude pero bueno es muy bonito el Hula lo suelo sellar con este y el y el de Rare Beauty el Encourage lo suelo sellar con el Pillow Talk de Charlotte Tilbury que me encanta luego realmente cuando los pongo juntos se me hacen un poco del estilo realmente bastante del estilo este es el Pillow Talk y este es el Mais Den Blast realmente podría sellar cualquiera de los dos con cualquiera de los dos a veces el colorete este lo sello y a veces no pero bueno si me apetece que me dure más y me pongo por encima un colorete en polvo suelen ser estos dos como bronceador para sellar un poco todo ese contorno y darle un poquito de calidez al rostro y tal utilizo mucho el Fantastic de Marc Jacobs el Omega Bronze creo que ya Marc Jacobs no se vende en España creo tengo entendido es enorme trae 25 gramos es un producto muy guay me gusta mucho como deja la piel y lo utilizo muchísimo es que llevo utilizando años este producto pero es que no se quita casi ni el dibujo huele súper bien y es un producto de verdad muy 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 bonito a mi me gusta mucho como queda y lo utilizo un montón la verdad lo tengo súper utilizado este y el de Charlotte Tilbury también el bronceador grande que sacaron también lo utilizo mucho lo que pasa que tengo un tono muy clarito y bueno lo utilizo más un poco para casi sellar un poco el contorno pero este lo utilizo para darle ahí bien como para marcar pómulo y me gusta mucho para sellar todo el rostro bueno yo antes sellaba todo el rostro entero ahora lo que es colorete bronceador no lo sello porque lo sello en todo caso si me pongo el de crema lo sello con un polvo y para sellar un poco pues la frente ojerita y nariz y un poquito barbilla me está gustando mucho este polvo de Sein es el Siglam Insta Ready Face and Under Setting Powder Duo dúo de polvos fijador para rostro lleva en esta parte de aquí un polvo compacto que ya veis que he tocado pam y en la parte baja lleva un polvo suelto que es un poco locura porque se sale todo tiene para abrir y cerrar o sea puedes girar esto y abres y cierras pero se sale muchísimo se sale muchísimo y es un cristo bendito pero la verdad es que es un polvo que me encanta lo utilizo muchísimo de hecho cuando pida Sein probablemente lo vuelva a pedir no debería porque tengo muchísimos polvos y digo ahora si necesitas más polvos no lo vas a comprar igualmente es probable así soy yo voy a intentar meterlo dentro pero es que ya os digo lo que es la rosca de abrir y cerrar es como bastante flojita entonces aunque tú la cierres como que luego ya sola se va abriendo y tal pero bueno más o menos así he metido todo prácticamente dentro si tú ya cierras es como que el producto se queda dentro pero bueno también es cierto que no es muy 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 duro lo que es el el mecanismo es que madre mía parece esto una panadería no es muy duro el mecanismo y se sale bastante pero bueno es un producto que me gusta mucho y es que además es muy barato los productos de Sein y los de Seaglamp son muy baratitos y bueno pues me gusta mucho y lo utilizo mucho para los labios estoy utilizando muchísimo un combo que es el combo que yo he puesto ahora mismo es el combo pillow talk también de Charlotte Tilbury como el colorete el perfilador y el labial el perfilador mirad como está o sea ya he pillado letra de sacarle punta lo uso mucho y el labial tampoco le queda muchísimo os voy a hacer aquí los swatches juntos pero vamos lo estáis viendo en mis labios me gusta mucho este combo creo que es un labio muy natural es un labio que pega prácticamente con cualquier look lo puedes llevar para salir una noche lo puedes llevar para el día a día lo puedes llevar para ir a una consulta de un médico para ir a cenar con unas amigas para una entrevista de trabajo o sea es un para mí un todoterreno este combo me gusta mucho y lo utilizo mucho y también para labios estoy utilizando mucho el labial Diva el Diva para mí siempre ha sido un labial precioso pero desde que me hice el blanqueamiento es como que me gusta todavía más porque me veo los dientes como más blancos con él y la verdad es que me gusta mucho siento que favorece un montón y ahora ya que viene el calor pues probablemente dejaré de utilizarlo tanto aunque de noche siempre se puede utilizar yo creo pero bueno dejaré de utilizarlo tanto pero me gusta muchísimo con este labial suelo utilizar el perfilador de Mercadona en el tono 08 de los Long Blasting he traído todos los que tengo de esta gama porque realmente aconsejo mucho todos para mí son productos que me están gustando un montón para labios siento que aguantan mucho y funcionan muy bien son muy baratitos en la parte trasera traen el sacapuntas funcionan así se sacan y se meten sin problema muy baratitos y para mí merecen mucho la pena este es el tono 08 que yo lo utilizo con el Diva no es clavado pero a mí me hace el apaño luego está el tono 07 que es un rojo lo compré para un rojo que compré en Mercadona a la vez que compré este que me encanta de hecho creo que lo habéis visto en el último vídeo que os grabé el vídeo sobre la ansiedad llevaba ese labial me gusta muchísimo es este y luego está el tono 01 que es un poco más parecido al que llevo hoy que es un tono sí, se parece este es el de Mercadona y este es el de a ver Mercadona y Sarlo Tilbury a ver no es que haya bebido vale sé perfectamente dónde está cada swatch pero es que veo la pantalla al revés de la realidad entonces no sé dónde señalar Mercadona y Sarlo Tilbury vale Pilotol son bastante del estilo aguantan mucho en el labio me gustan mucho y bueno realmente el que más se está utilizando es este porque es el que va con el Diva pero quería enseñaros todos porque me parecen buenos productos y bueno quiero haceros la recomendación en general y terminamos con los ojos estoy utilizando muchísimo el serum de pestañas las Maker de Vivo funciona súper bien me gusta mucho yo lo he utilizado tres meses seguidos y ahora lo estoy utilizando como dos tres veces por semana para mantener la largura la longitud me gusta mucho siento que hace la pestaña un poquito más oscura incluso y la verdad es que más largas yo no tenía muchas esperanzas puestas en él porque sí que es cierto que los serums que yo he probado de este tipo y que sí que me han funcionado siempre han tendido a ser muy caros rondando casi los 100 euros y este no sé si no llega a 15 euros no sé si son unos 13 12 por ahí entonces yo no tenía muchas esperanzas puestas en él pero se lo vi a Bailao MK también y como ya os digo que me fío mucho de ella lo cogí y la verdad es que me ha funcionado muy bien le vi a mi amiga Lorea tiene unas pestañas súper largas le pregunté me dijo que era este y ya dije mira entre lo que hice Bailao y lo que yo he visto en mi amiga me lo compro y la verdad es que me está gustando mucho yo siempre suelo llevar prebase de pestañas pero hay veces que no la he llevado el otro día por ejemplo llevaba solo máscara de pestañas negra y mi prima me preguntó a ver si eran postitas más grande me lo ha preguntado y no, no lo son o sea son pestañas mías yo nunca he tenido una pestaña muy larga así que la verdad es que estoy bastante contenta y lo utilizo así sé que hay gente que está un poco en contra de este producto porque debe llevar al Bimatoprost creo que es que es un producto un ingrediente que se mete en las medicaciones en los medicamentos que son para tratar el glaucoma y dicen que te puede subir la tensión ocular y tal yo me hago chequeos a menudo porque sabéis que me operaron del ojo en septiembre y tengo que ir a revisiones y me chequean la tensión ocular y a mi nadie me ha dicho que esté mal ni muchísimo menos así que a mi no me ha afectado pero ahí no me meto porque yo no sé si a otras personas les puede o les puede afectar o tal desde luego yo si tuviese la tensión ocular alta no lo utilizaría por si acaso pero bueno en mi caso pues como no ha sido el caso lo he probado y muy bien y probablemente utilizaré en cuanto ya se me acabe este dejaré un descansito pues un poco por tal y lo volveré a utilizar porque tengo otro en reposición y la verdad es que me gusta un montón está difícil de conseguir porque lo está teniendo tanto éxito que la verdad es que suele estar agotado y es difícil conseguirlo pero la verdad es que si lo podéis conseguir yo os lo recomiendo porque funciona muy bien también para ojos y creo que esto demuestra que es un claro favorito la paleta light de las nude de huda beauty tengo dos porque bueno aquí demuestra que es una favorita yo la tenía la he utilizado un montón y un día se me cayó porque las cosas de utilizarlas pues se caen se rompen se gastan es lo normal se cayó y se rompieron tres de las que tienen glitter las mate quedaron intactas pero las tres de glitter tres de las cuatro se rompieron dije bueno pues las sigo utilizando bueno pues que voy a hacer bueno pues tal bueno total que cuando llegó mi cumpleaños se fuera si eres gold te hace un regalo de 30 euros y creo que encima claro como mi cumpleaños cae el 22 de diciembre creo que encima siempre suele haber rebajas así que había mira todavía no le había quitado ni el plástico este y ya la tengo rota ¿sabes? total que como siempre me hacen un regalo por esas fechas y tal dije bueno pues es el momento perfecto no necesitaba nada en especial nada nuevo porque tengo de todo y dije pues es el momento perfecto para reponerla y tenerla sin romper así que aquí tengo la versión ya bien la buena la verdad es que no me arrepiento nada de haberla repuesto porque los glitters que se me rompieron son súper bonitos me quedó el morado el del medio pero los otros tres se me rompieron y la verdad es que son muy bonitos así que bueno ahora que pasa que esta la tengo sin tocar porque hasta que no me apetezca ponerme glitter para los tonos estos que yo los utilizo muchísimo la verdad me gusta mucho marcarme la cuenca con este tono por ejemplo que es un tono como lilacio pero me gusta un montón pero hasta que no quiera utilizar los glitters pues los tonos mate los voy cogiendo de aquí porque digo para que voy a meter el pincel en la otra si tengo esta luego digo ahora si puedes tirar esta que esta rota y te quedas con la otra que para luego la tienes pero ahí sigo luchando conmigo misma un producto que nunca pensé que sacaría en favoritos pero que me ha encantado también fue un regalo y un día dije pues lo voy a probar ahora que tengo las pestañas más largas y tal con el serum como que me apetecía levantarlas más y empecé a probar este rizador de pestañas de MAC que yo tenía que había sido un regalo y empecé, empecé y estoy enganchada sé que hay gente que dice que se parten mucho y que sufren mucho así que no lo utilizo a diario si me voy a poner un poco de máscara negra pues simplemente me pongo la máscara y ya está pero si me maquillo como hoy que me maquillo entera con contorno, con tal sí que lo utilizo y la verdad es que se nota diferencia las levanta muchísimo las deja súper bonitas y me está gustando mucho y por último, último producto que me estoy enrollando pero bien la máscara de pestañas Vicious de Nabla es esta que lleva la cabeza de un tigre o de un guepardo o algo así arriba la versión normal creo que es negra con los ojos del bicho en rojo pero esta es como una edición especial la Golf y la sacaron así tiene un gupillón de silicona como me gustan a mí no muy grande perfecto porque a mí los que son muy grandes se me meten en los ojos y me hacen llorar y no me gustan para mí es el tamaño perfecto creo que peina la pestaña muy bien la alarga, le da volumen la deja muy negra la separa bien no deja pegote para mí es una máscara de pestañas increíble lo mismo pesa la cabeza del animal pesa siempre digo la quiero reponer pero luego pienso todas las que tengo para gastar y digo no la repongas y luego digo pero si por lo que sea esta la quitan y me quedo sin ella entonces siempre es un bucle pero la verdad es que me gusta un montón creo que no la voy a comprar creo que voy a dar uso a otras máscaras que tengo esperándome en el cajón pero me da mucha pena porque me gusta mucho anda ya me manchó el pantalón ay de verdad me gusta mucho es un producto para mi gusto de las mejores máscaras de pestañas que he probado me gusta un montón y bueno mis chicas esto es todo estos son los productos que más estoy utilizando últimamente perdonadme por favor de verdad si se está escuchando mucho Akuma pero es que me da mucha pena encerrarla en una habitación o cerrarme yo aquí y dejarla sola espero que no haya molestado mucho es adorable así que dadle mucho amor y nada más yo como siempre en la cajita de información os voy a dejar el link a mis redes sociales voy a intentar dejaros los productos los links que el otro día se me pasó y me habéis reñido con toda la razón voy a intentar dejar los links de los productos que vaya encontrando si alguien sabe por favor si el hula en stick lo hacen que me avise si alguna tiene uno por ahí en esta página que digas en esta página lo tienen por favor que me avise porque me flipa y nada más que os suscribáis al canal si no lo estáis que he estado espiando y me veis muchas personas que no estáis suscritas y es gratis de las pocas cosas que quedan gratis en esta vida más barato que esta pasta preciosa así que suscríbete si no lo estás dale a like si te ha gustado por supuesto si no pues dale al dedito abajo que no pasa nada compártelo si te apetece a mí personalmente me ayudaría muchísimo ya sabéis que youtube me tiene un poquito castigada porque he estado mucho tiempo sin subir vídeos así que cualquier ayuda y cualquier apoyo es bienvenido nada más que os suscribáis que te des a like que compartáis que todo que me llenéis estos comentarios de aquí abajo de amor os doy las gracias por todo el amor que me habéis dejado en los vídeos anteriores de verdad sois lo más sabía que tenía una comunidad que molaba pero es que sois la hostia la hostia así que nada que os mando un beso grande que muchísimas gracias por estar ahí que no caminéis nunca y que nos vemos ya sabéis muy prontito en un próximo vídeo chao